Una voz de la música Si la música Si la música Si es que le enviara el foto rápido No, ¿eh? ¡Au! Hay una canción que se llama Sur Sur Y el Che ¿Vale? Sí. ¿Vale? 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 ¡Vale! ¡Vale! ¿Vale? ¿Vale? Como callan los recuerdos Cuando me toco a pensar en la que se me... Como callan los recuerdos Cuando me pongo a pensar Con mis padres y mi abuelo A estas lomas vinimos a parar Con mis padres y mi abuelo A una loma vinimos a parar Y el coro dice Jesús, Bolívar y Elche Lucharon por la libertad Jesús, Bolívar y Elche Murieron por la igualdad Como callan los recuerdos Cuando me pongo a pensar Con mis padres y mi abuelo A esta loma vinimos a parar Desplazados por la violencia Desplazados por la violencia Por liberales los iban a matar Con sus caballos Con sus caballos llegaron Con sus caballos llegaron A estas lomas Agua pa' cargar Jesús, Bolívar y Elche Jesús, Bolívar y Elche Jesús, Bolívar y Elche Cuando de niño caminaban Hermosos barrancos blancos Y también de tierra colorada Jesús, Bolívar y Elche Lucharon por la libertad Jesús, Bolívar y Elche Jesús, Bolívar y Elche Murieron por la igualdad